Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Todos los días, si te das cuenta, rechazamos cosas. Rechazamos productos que no nos satisfacen. Rechazamos ideas que no se ajustan a las nuestras. Rechazamos oportunidades que no nos gustan. Rechazamos personas que no comparten nuestros valores. Sin embargo, todo cambia cuando nosotros somos los que sufrimos el rechazo. Cuando somos las víctimas de ese rechazo, entonces cambia nuestra vida. Porque el rechazo realmente afecta a nuestro presente, como también nuestro futuro. Nos hace sentir mal. Afecta nuestra autoestima, nuestra autoeficancia. Nos desestabiliza, nos hace personas vulnerables y sobre todo, nos lleva muchas veces a sentir miedo de los otros, creyendo que los demás también nos van a hacer daño. ¿Cuántas heridas causa el rechazo cuando no sabemos lidiar con ellas? Por eso, si en un momento dado te sientes una persona rechazada, aprende a moverte, a salir de ahí. Aprende a practicar el desapego para que puedas sanar cualquier herida que un rechazo haya dejado en tu vida. No lo tomes personal ni te obsesiones. En la vida realmente, todos tenemos derecho a rechazar como también a que nos rechacen. Aún Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado. Piensa en las personas que te aman, en las personas que te adquieren, en las personas que te aprecian, en las personas que creen en ti. Y cree también lo mejor en los demás. Y no dejes que una experiencia de rechazo en el pasado destruya tu vida, destruya tu presente. Y sobre todo, te haga una persona insegura, una persona con miedo de los demás. Vive bien. Y vive la vida hoy con alegría, con plenitud, con gratitud. Y mira a tu alrededor y vas a descubrir que aunque alguien te haya rechazado, son muchos los que te aman, los que te quieren, los que te aprecian y creen en ti. Vive la vida con plenitud. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 10 del 25 al 37. Escuchemos la hermosura de este Evangelio de hoy. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó, un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el camino, al verlo sintió compasión, se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de dos días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuida a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos tres te parece que se hizo prójimo del hombre que fue asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él, Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Hay duda de que la parábola del buen samaritano es una de las parábolas más ejemplares y más conocidas que pronunció Jesús. Y creo que es una parábola que nos desafía a nosotros y nos lleva a hacernos esta pregunta, ¿qué tan buen prójimo soy yo con los otros? ¿Cómo trato a las demás personas? ¿Será que me dejo mover por la compasión y trato de ayudar a otros? O por el contrario, muchas veces me hago el ciego, el que no ha visto nada y simplemente sigo de largo. Ubiquémonos por un momento en el contexto de esta parábola. Un hombre iba de camino, seguramente un judío iba de camino. Estamos hablando de Jerusalén a Jericó, un trayecto de unos 27 kilómetros, unas 18 millas más o menos. Era un lugar muy conocido por su peligro, porque estaba lleno de desiertos como también de montañas y era muy famoso aquel camino, porque allí abundaban los asaltadores, los bandidos, los ladrones, aquellos que son amigos de lo ajeno. Aquellos que se lo buscan dañar, robar, herir, quitarle al otro lo que no les pertenece a ellos. Qué tristeza, ¿no? Porque todavía siguen existiendo personas así, amigos de lo ajeno. Es más fácil quitarle al otro lo que el otro ha conseguido, que quizás trabajar para yo conseguir lo que el otro tiene. Es una tristeza, pero esa es la realidad. Aquel lugar era un lugar donde habitaban muchos ladrones. Y nuestro amigo, el de la historia, un judío seguramente, pasaba por allí. Pasaba. Seguramente que había dejado ya, a lo mejor si era un comerciante, su mercancía en Jerusalén. Ahora llevaba dinero, a lo mejor para llevar el pan a su casa. No sabemos muchos detalles. Lo cierto es que aquel hombre fue asaltado. Lo golpearon, lo hirieron, lo abandonaron, lo despojaron de todo y lo dejaron allí medio muerto. Qué tristeza, ¿no? Cuando se cae en manos de los ladrones. A ellos no les importa la vida del otro. Solo le importa lo que el otro tiene. Y a lo mejor hoy, tú estás como aquel hombre que fue asaltado. Y sientes también que te han golpeado. Que la vida te ha golpeado. Que hay muchas circunstancias en tu vida que te han golpeado fuertemente y te han tirado al piso. Y a lo mejor hoy te sientes espiritualmente, yo diría, despojado. Emocionalmente sientes que te has quedado sin nada. A lo mejor hoy te sientes como aquel hombre. Sientes que has perdido todo. Que has perdido tu salud. Que has perdido tu familia. Que has perdido la paz. Que has perdido las ganas de vivir. Que en tu hogar se ha perdido la armonía. Como este hombre lo perdió prácticamente casi todo. Así te encuentras quizás tú. Viviendo la vida con sentimientos de dolor. Porque sientes que te han despojado de todo. Incluso hasta de tu dignidad. No estás solo. No estás sola. Porque hoy Jesús nos habla de un hombre que también estaba así. En el camino de Jerusalén a Jericó. Lo cierto es que por allí pasaron varios personajes. Pasaron un sacerdote y un levita. Conocedores de la ley. Ellos tenían el conocimiento. Sabían la importancia de amar a Dios. Como también de amar al prójimo. Ellos tenían el conocimiento de la verdad. Sin embargo. Pensemos por un momento. ¿Cuál fue la actitud de estas personas? Simplemente pasar de largo. No se inmutaron. Cuando vieron a aquel hombre que estaba allí medio muerto. No quisieron correr riesgos. Siguieron más bien de largo. No se quisieron envolver en la situación. Ellos solamente vieron riesgos. No vieron una oportunidad en la vida. Para ayudar a aquel hombre. ¿Cuántas veces? Esa es nuestra actitud. Solo vemos riesgos. Pero no vemos detrás del riesgo oportunidades. Oportunidades para ayudar. Para crecer. Para hacer algo bueno. Para hacer la diferencia en la vida. Para hacer más de lo que somos. Solo estamos pensando en los riesgos. Y no vemos las oportunidades. Yo siempre me pregunto. ¿Qué iría a ser aquel sacerdote? Aquel levita. A veces pienso que el sacerdote iba rápido. Porque iba a dar una conferencia. Sobre cómo ayudar al prójimo. Qué tristeza. Aquellos de los cuales más se esperaba. Fueron los que menos dieron. Y así pasa a veces en la vida. La gente de la cual menos esperamos. Es la gente que termina dándonos más. Lo cierto es que el sacerdote. Y el levita pasaron de largo. Sin embargo. Jesús hace. Héroe. A un personaje. A un samaritano. Recordemos que. Los samaritanos y los judíos. No tenían buena relación. Los judíos. Veían con desprecio. A los samaritanos. Sí. Los veían como si fueran mala gente. A Jesús. No te olvides. Una vez también lo insultaron. Los fariseos. Y lo encontramos en Juan 8.48. Y lo trataron de samaritano. Jesús no era samaritano. Él era judío. Pero lo trataron. De samaritano. Y de estar poseído por un demonio. Fue un insulto que le hicieron a Jesús. Lo cierto es que. No había buena relación. Entre los judíos y los samaritanos. Sin embargo. Jesús hace. De este samaritano. El héroe. ¿Por qué? Porque él tuvo compasión. Porque él se acercó. Porque cuando él vio a aquel hombre que estaba allí. Medio muerto. Él no siguió de largo. Por el contrario. Él se detuvo. Él tenía un plan. Él iba. Seguramente. Camino hacia su casa. Llevaba comida. Bebida. Llevaba dinero. Sin embargo. Aquel día. Su plan cambió. Él no siguió de largo. Él se detuvo. Para ayudar. Él vio a aquel hombre. Y qué hermoso. Él sintió compasión. Se acercó a aquel hombre. Le curó las heridas. Con aceite. Con vino. Lo atendió. Luego. Como si fuera poco. Lo subió en su cabalgadura. Date cuenta. La cabalgadura le pertenecía a este hombre. Pero fue capaz de decir. Ahora te pertenece a ti. Toma mi lugar. Te lo cedo a ti. Porque tú estás. En mayor necesidad que yo. No le importó. Caminar. Lo que hubiera sido necesario. Para darle un poco de comodidad. A la otra persona. Eso hace la compasión. Te incomoda muchas veces. Para que otros se acomoden. Te mueve a actuar. A hacer el bien. Lo lleva a aquella posada. Lo atiende toda la noche. Y al día siguiente. Como si fuera poco. Le dice a aquel hombre de la posada. Toma este dinero. Para tres días más. Y no te preocupes. Si gastas más. Porque yo volveré. Yo te lo pagaré todo. Esa es la compasión. Eso es lo que hace. Cuando nosotros somos tocados. Por la miseria del otro. Y nos movemos a actuar. En favor del otro. No basta en la vida. Con tener el conocimiento. Recuerda. En Levita. El sacerdote. Tenían el conocimiento. Pero que hicieron con ese conocimiento. Nada. Cuántas veces nosotros. Tenemos también el conocimiento. Y creemos que. Tener la información. O conocer la verdad. Es suficiente. Y nos olvidamos. Que de nada sirve. Si esa verdad. No nos mueve a actuar. En conformidad. Con lo que creemos. La vida cristiana. Es una vida de acción. Hay que aprender. A descender. A bajarnos de la cabalgadura. Para sentir el dolor del otro. Para compartir su dolor. Para aliviar su dolor. No podemos seguir de largo. Ignorando al que está caído. Al que está en necesidad. Hay que acercarnos. Para escuchar. Sus ruegos. Para curar sus heridas. Para brindarle un poco de aceite. Y de vino. Para untarlo en la cabalgadura. Para darle la asistencia. La ayuda. Que requieren. Esta parábola. No se trata de definir. Quien es el prójimo. Porque es fácil definirlo. Y a veces nos perdemos. Tratando de definir. Y quien es mi prójimo. Pero más que definir. Quien es mi prójimo. La pregunta es. Y como soy yo como prójimo. Prójimo es cualquier persona. La pregunta es. ¿Será que yo soy un buen prójimo. Para con los demás. Para con aquellos que están ante una gran necesidad. El más grande. De todos los samaritanos. Buen samaritano. Fue Jesús. Él descendió del cielo. Para llegar a nuestro dolor. Él nos vio tendido en el dolor. Y Él se acercó a nosotros. Para rescatarnos. Para restaurarnos. Para sanarnos. Para llevarnos con Él. Al cielo. Para darnos posada. En la casa del Padre Celestial. Él es. El buen samaritano por excelencia. Al final Jesús le dice. A este maestro de la ley. Algo que te dice a ti y a mí. Pues ve. Y haz tú lo mismo. Y esa es mi invitación. Ve. Y haz lo mismo. Porque haciéndolo. Estamos siguiendo el ejemplo. De Cristo Jesús. Solo quien es tocado por el Señor. Y tiene un nuevo corazón. Es capaz de actuar. Con la fuerza de Dios. Y es capaz de actuar. Con misericordia. Y la misericordia le mueve. A orar con compasión. Ante aquel que está en necesidad. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude. Y que Dios nos haga hoy y cada día. Buenos samaritanos. Y recibe su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda. Sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales. Y goza de material exclusivo. Catequesis. Charlas. Prédicas con veracidad en sus mensajes. Sencillez. Entrega y carisma. Todo aquí. En el canal del Padre Mario Castañeda. Del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos. Hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida. Victoria sobre cada una de tus luchas. Que tienes la unción de... Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda. Y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir. Y hagamos más extensa la evangelización.